Roberto, no, 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 por favor, lo del bar no. Ya sabes todo lo que significa para mí y no quiero perderlo. Haré cualquier cosa, lo que me pidas. Me buscaré otro trabajo para, no sé, para conseguir algo de dinero para poder mantenerlo y para poder mantenerte a ti, que sabes que te quiero. ¡Ole! Hola, soy Yone Mardones, tengo 20 años y soy de Sodupe, un pueblo de Vizcaya. ¡Suscríbete al canal!